Hola gente, ¿cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien y aquí os traigo otro capítulo de este fic que no me pertenece, le pertenece a Facundo Vega que me dio permiso de subir su fic. Les estaré dejando el link en la descripción y no sé mucho más que decir, pues os dejo con los saludos. Gracias por ver el video. Comencemos con esto. Bell Cranel. El último héroe de la nueva era, capítulo 8, deseo salvarlos. Después de despedirse de Eina, Bell fue de nuevo a su hogar ya que debía avisarle a sus héroes de que se encontraba bien, probablemente ya lo sabían gracias a la conexión que tienen como máster y sirvientes ya que gracias al contrato y los sellos de comando ya podían saber como era su estado y si les estaba suministrando correctamente energía mágica para que puedan presentarse físicamente en el mundo terrenal. Bell estaba a punto de abrir la puerta de su hogar y cuando lo hizo vio a Morgan con una mirada aterradora, sus instintos más primitivos le suplicaban un peligro inminente. Justo cuando estaba por saludar ella habló primeramente. Morgan. Veo que ya llegaste de tu cita, ¿no es cierto? Dijo mirándolo de forma amenazante. Bell. Exaltado, eeeh. Te te equivocas solo me acompaño a comparar un conjunto de armaduras ligeras para ir al calabozo, dijo aterrado. Morgan. Ya veo, entonces así son las cosas. Bell. ¿Y como supiste que salí con ella? Preguntó con miedo. Morgan. No me subestimes, puedo aparecer en lugares que menos te lo esperes, dijo con una sonrisa sádica. Bell. Su sonrisa da miedo, en serio una chica tan linda puede dar tanto terror, pensó el peli blanco con terror. Morgan. ¿Qué estás pensando exactamente? Dijo entrecerrando los ojos. Bell. N no es nada solo pensaba en algo. Dijo mirando otra lado. Morgan. Ya veo, dijo sin creerle ni un poco. Bell. Puedo pasar. Morgan. Sí, entra, lo dijo sin problemas. Pero antes de que Bell lo hiciera, Morgan le agarró la oreja izquierda provocándole un gran dolor. Bell. Ay, 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 ay. Morgan san me duele, ese suéltame, dijo con dolor. Morgan. Te fuiste sin avisarme a donde ibas, para cereza del postre no comiste nada, ahora mismo te vas a comer lo que preparamos o si no pagarás las consecuencias contratista, dijo con una voz de ultra tumba. Bell. Bell. Ese sí lo que usted diga Morgan sama, pero por favor suélteme que me duele, dijo suplicando. Riddell y Ruler miraban la escena con gracia, es como ver a una esposa regañando a su esposo, no pudieron evitar tener el mismo pensamiento. Después de ese acontecimiento algo peculiar, se reunieron en la sala para disfrutar Hagamaru Kunz, que Ruler había traído hace unos momentos. Jeanne. ¿Qué pasa master? Cada vez que intento hablar con usted se siente incómodo, como si quisiera evitarme, lo dijo con molestia. Ushu Akamaru. Es cierto master Dono, yo también me di cuenta de eso. Morgan. No fueron las únicas, yo también me di cuenta, espero que nos los expliques, dijo mirándolo seriamente. Bell. Suspirando, veo que nada lo pasan por alto, llevamos conociéndonos poco tiempo y ya me conocen perfectamente, lo dijo derrotado. Las tres solo asintieron, conocían muy bien cuando su master actuaba extraño, además los sirvientes están más conectados de lo que Bell podría imaginar. Bell. Primero quisiera que me llamen Bell si no es molestia, me incomoda un poco que personas más fuertes que yo me llamen master, dijo avergonzado. Ellas solo asintieron de nuevo, no tenían ningún problema en llamarlo así si él se los pedía. Bell. Bell bueno la razón por la que me siento un poco incómodo cuando estoy cerca de Ruler es porque soñé con la vida que tuvo, me siento culpable por observar la vida de otra persona sin su consentimiento, dijo un poco incómodo. Las tres solo se miraron entre sí incómodas, era algo que iba a pasar, los sirvientes y maestros están conectados entre sí, su unión se manifiesta por sueños, sentimientos y hasta pueden sentir cuando uno de ellos está en peligro inminente. Morgan. Entiendo, era algo que iba a pasar tarde o temprano, estamos conectados junto al master uno al otro, así que es normal que tengas sueños así y no solo será un sueño que tenga que ver con Jeanne, sino que también con los otros sirvientes más adelante, explicó. Ushu Akamaru. Así es Bell dono, solo te pedimos que no hables mucho sobre eso, a muchos de nosotros no nos gusta hablar sobre nuestras vidas pasados, dijo un poco incómoda. Jeanne. Bell no te preocupes por ello, tu no tienes la culpa de ver nuestra vida privada, solo quiero que no hables mucho de eso, como dijo Ruler nos incomoda un poco hablar sobre nuestro pasado, Aunque yo no me arrepiento de nada en mi vida, dijo comprendiendo toda la situación. Bell. Está bien, muchas gracias por entender mis palabras y por no molestarse, dijo un poco más animado. Después de resolver ese tema se dispusieron a conversar de su día, intercambiar algunas anécdotas y chistes antes de que Morgan diga algo importante. Morgan. Muy bien vamos por buen camino, estamos reuniendo mucho dinero para poder conseguir un mejor hogar, tal vez la otra semana después de sus exposiciones al calabozo lo tengamos. Bell. ¿En serio? Eso es genial, nos esforzaremos lo más que podamos para reunir el dinero y darle una mejor casa a Kami-sama, dijo con estrellitas en los ojos. Morgan. Es correcto, lo que más les pido es que consigan los huevos de Jack Bird, valen un millón de balis y por lo general frecuentan mucho en el piso 1, así que prioricen ese piso cuando estén por allí, añadió ella. Ushu Akamaru. Ushu Akamaru. Entendemos Morgan Dono, entonces estaremos atentos en ese piso, yo y Jeanne Dono somos muy rápidas, estamos seguras que cazaremos muchos, dijo levantándose con determinación. Jeanne. Fufu esa es la actitud Ushu Akamaru, dijo con una sonrisa. Morgan. Dejando eso de lado, sirviente hoy descansa, debes reposar bien tu cuerpo para ir con energía mañana, te prohíbo ir ya que si me entero de que fuiste te daré un castigo y estoy segura de que no quisieras saber a qué me refiero, dijo con tremenda seriedad. Bell solo se limitó a tragar saliva, iba a refutar pero al ver la aterradora aura que desprendía Morgan solo se limitó a sentir derrotado. Bell. Si Morgan se ama, dijo con derrota. Estuvieron hablando durante unos minutos hasta que escucharon la voz de su diosa. Vesta. Chicos, estoy en casa. Dijo la diosa ingresando a su hogar animadamente. Bell. Hola Kami sama, bienvenida de nuevo, dijo mientras se acercaba. Vesta solo le dio un abrazo cálido a su hijo y saludo a todas. Morgan barra Ushu Akamara Jeanne. Bienvenida de nuevo Vesta sama, lo dijeron al mismo tiempo. Vesta. Hola a todas, espero que estén bien, hoy llegue más temprano de lo que pensé. Bell. Nos dimos cuenta Kami sama, dijo asintiendo. Vesta. Así es belle con jeje. Bell. Esto Kami sama, me preguntaba si quisieras salir conmigo en algunos de estos días, he ganado mucho en el carabozo y quisiera saber si quisieras ir en una cita, dijo rascándose la mejilla. Esto hizo que la boca de sus tres servants caigan hasta el piso de la impresión y Vesta se vea muy sorprendida. Vesta solo se alegro internamente y por supuesto acepto con gusto. Vesta. Una cita. Quiero ir hoy. Bell. Eh eh. Vesta. Hoy mismo. Bell. He entendido, dijo avergonzado. Vesta. Bell Kun, nos vemos a las 6 pm al suroeste de la calle principal amor, lo dijo mientras le lanzaba un pulgar arriba. Todo esto mientras sus servants miraban la escena con mucha sorpresa y disgusto aunque no lo quieran admitir. Morgan. Y cuando será mi turno, murmuró. Jeanne. Y yo, susurró. Ushu Akamaru. Yo también quiero eso, susurró también. Bell. Dijeron algo chicas. Lo dijo con duda. Morgan barra Ushu Akamara Jeanne. Nada que te importe. Dijeron mientras se retiraban. Bell. Sonrisa irónica, chicas, ¿quién las entiende? Dijo con una gota de sudor. Con Freya la diosa de la belleza estaba en lo más alto de la torre de Babel observando la ciudad de horario con aburrimiento, lo único interesante que tuvo fue el alma transparente y pura de su peli blanco favorito. Estaba tan concentrada en él que no se dio cuenta de las almas de sus compañeras, una vez utilizó su habilidad que ella tiene, su capacidad para ver el alma de todo tipo de seres vivos, se sorprendió y se interesó enormemente de sus almas, cada una de ellas tenía un brillo tan cegador que con solo verlas le dolía los ojos, le encantó esa sensación y la hizo estremecer así que mando a su más fiel dependiente a investigar sobre ellas. Otar. Freya Sama ya llegué y traje lo que me pidió. Freya. Excelente Otar, ¿y qué conseguiste? Lo dijo interesada. Otar. No conseguí casi nada de información sobre ellas, solo conseguí saber de qué nivel son, a qué familia pertenecen y su era. Freya frunció el seño, le molestaba que no haya casi nada de información, había tratado de investigar todo sobre ellas pero no consiguió nada más que información básica. Freya. Entiendo, dime lo que tienes, lo dijo asintiendo. Otar. La rubia de armadura gris su nombre es Jeanne Dark, tiene 16 años. La de cabellera rubia pálida su nombre es Morgan Le Fay, tiene 21 años. Y por último la de cabellera negra del lejano oriente su nombre es Minamoto Noyo Shitsune, tiene 17 años. Todas ellas pertenecen a la familia Vesta y cabe recalcar que todas son nivel 1, finalizó el capitán de la familia Freya. Freya se sorprendió muchísimo, no porque sean de la familia Vesta cosa que ya la sorprendió hace unos días cuando lo descubrió sino que le sorprendió es que sean de nivel 1, cuando vio sus almas pudo percatarse que desprendían un brillo intenso comparable a unos niveles 5 o tal vez más como era posible. ¿Acaso Vesta mentía con los niveles? No, Vesta no era de ese tipo de diosa que haría algo como eso, esa acción le daría muchos problemas si fuera así, ella lo pensó. Freya. Ya veo, es la primera vez que se unen a una familia, ¿es cierto? Otar. Así es, una asesora del gremio me lo confirmó, así que definitivamente no tuvieron la falna de un dios anteriormente. Freya. Entiendo, gracias por el informe Otar, dijo algo satisfecha. Otar. No hay problema Freya Sama, pero puedo preguntar por qué está tan interesada en ese chico Bellycranel y también con las miembros de su familia, preguntó con interés. Freya. Ese chico tiene un alma muy pura y atrayente lo entenderías si pudieras verlo, con su familia pues me interesa mucho sus almas, tienen un brillo tan intenso que no puedo evitar saber más de ellas, dijo con mucho interés. Otar. Entiendo, y si es así, ¿por qué no les ha declarado un juego de guerra? Así sería más fácil de obtenerlos, preguntó con una ceja levantada. Freya. Aún no es el momento, quiero que él principalmente crezca lo necesario, si lo traigo ahora solo será una carga para la familia, quiero ver su crecimiento en estos momentos, dijo sonriendo. El Boaz solo asintió a las palabras de su diosa, era muy difícil entenderla, solo perdería el tiempo, solo se dispuso a guardar silencio y salir de la habitación. Freya. Muy bien, creo que ya es hora de que aprenda magia fufufu, dijo mirando un grimorío. De nuevo con Belle el peli blanco de cabellos largos iba a la anfitriona de la fertilidad algo cabizbajo, quería ir al calabozo pero Morgan no se lo permitió y estaba con claro disgusto hasta que vio una persona que se le acercó corriendo. Sir. Belle san. Sir. Quería verte, lo dijo sonrojada. Belle. Sonrojándose, Sir san. Momentos después, Belle. ¿Quieres que friegue los platos? Lo dijo en un grito. Sir. Lo siento me escape del traba, eh, digo, estaba tomando un descanso y mía mamá me regaño como castigo, lo dijo con un puchero. Belle. Pero eso no tiene nada que ver conmigo. Sir. Lo siento Belle san pero cuento contigo, dijo mientras se escapaba. Belle. Bueno supongo que servirá para no pensar en nada por un rato. Ryu. Hay una gran cantidad, te ayudaré, dijo mientras agarraba un plato. Belle. Eh, Ryu Leon san. ¿Qué haces aquí? ¿No eres miembro de la familia Astraea? Expresó con sorpresa. Ryu. Calma no hace falta que grites granel san, trabajo aquí como trabajo de medio tiempo algunos días en la semana, dijo con tranquilidad. Belle. ¿En serio? No lo sabía, expresó sorprendido. Ryu solo asintió a sus palabras y ayudó al peli blanco con a limpiar los platos unos momentos en silencio hasta que Belle lo rompió. Belle. ¿Te puedo llamar Ryu san? Preguntó con confianza. Ryu. Claro llámame como desees, dijo asintiendo. Belle. Ya veo, Ryu san, ¿qué tienes que hacer para subir de nivel? ¿Tienes que vencer muchos monstruos? Preguntó expectante. Ryu. Dejando de lavar los platos, no, no es suficiente solo con eso. Necesitas hacer méritos. Para ser más precisos, debes vencer un oponente poderoso. Suele ser difícil pero es posible con habilidades y estrategia pero eso no basta para ganar, necesitas formar un grupo, si realmente quieres ser fuerte tienes que formar uno aunque no se puede ganar solo, juntos pueden cubrir las habilidades de los otros y vencer oponentes fuertes. Cranel san, si quieres subir de nivel necesitas una aventura, no sé qué clase de aventuras te esperan pero por favor no te alejes de su significado, eres un aventurero creo que será la única forma de obtener lo que deseas y lo digo por experiencia como una aventurera de nivel 6 pero bueno, mi intuición suele fallar, expresó sabiamente. Belle. Entiendo, gracias por tus consejos Ryu san, lo dijo con felicidad. Ryu. No es nada Cranel san, dijo con una pequeña sonrisa mientras volvía a lavar los platos. Después de terminar de lavar los platos junto con la ayuda de Ryu, Belle le pidió que le sirva un jarrón de jugo de piña para endulzar la vida como le decía su abuelo, no entendía a lo que se refería pero no veía nada malo en eso. Con la mirada atenta de las empleadas del bar. Lunoire, Chloé y Anya. Belle agradecía los ventos que Sir le estuvo dando. Belle. Muchas gracias por el vento Sir san. Sir. ¿No irás al calabozo hoy? Belle. No, hoy mis compañeras de familia me obligaron a tener el día libre, lo dijo suspirando. Sir. Ya veo, dijo con una gota de sudor. Belle. ¿Tú qué haces en tus días libres? Sir. Em, pues leer algún libro, dijo pensativa. Belle. ¿Leer, eh? Pero todos los libros que tiene mi diosa son muy complicados, dijo rascándose la cabeza. Mirando hacía un libro, HMM. Magia moderna que hasta un duende puede aprender Sir. ¿Te interesa? Se le olvidó a uno de los clientes, pero no parece que vuelva a por él, te lo prestaré si quieres. Pei. ¿En serio? Dijo con duda. Sir. Solo devuélvelo cuando lo termines, dijo con una sonrisa. Belle. Gracias Sirsan, expresó con gratitud. Creo que lo leeré mañana, pensó internamente. Con Vesta se podía ver a la diosa en unos baños termales para dioses tarareando una canción mientras disfrutaba. Vesta. Eh, tendré una cita con Belle Kun, dijo felizmente. Demeter. Ara, ara. Estía. Vesta. Hola Demeter, ¿cuánto tiempo? Demeter. Siempre las tienes tan grandes, dijo mientras trataba de manosearla. Vesta. Las tuyas ni qué decir, dijo apartando la mano de la diosa. Demeter. Me sorprende, es la primera vez que visitas los baños del templo ¿no? Dijo sentándose a su lado. Vesta. Sí, es que voy a ver a alguien más tarde y quería prepararme, dijo estoicamente. Demeter. ¿Acaso es un hombre? Preguntó con la boca abierta. Vesta. ¿Y qué pasa con eso? Preguntó con disgusto. Artemis. Vaya nunca pensé escuchar eso de tu boca, estia. Vesta barra Demeter. Artemis. Artemis. Solo ignórenme, sigan con lo suyo. Demeter. ¿Escucharon eso chicas? Gritó llamando la atención de todas. Diosa 1. Estia tiene un hombre. Diosa 2. La que no tenía ninguna esperanza en el cielo. Diosa 3. Estia, la lolitetona. Diosa 4. ¿Quién es? Dinos. Vesta. Es un chico de mi familia, un humano, lo dijo en un suspiro. Artemis. Diosas. Oh. Vesta. Con disgusto, como molestan, ya tengo que irme. Demeter. Oye estia, ¿qué te gusta de ese hombre? Preguntó mientras todas las diosas presentes la miraban. Vesta. Todo, dijo mientras se retiraba. Con Bey el peli blanco estaba esperando a su diosa en el lugar acordado. No pudo evitar sentirse avergonzado de las personas que estaban allí con sus parejas hasta que escuchó una voz y volteó a ver Vesta. Vei. 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 Kaakamisama. Vesta. Perdón, ¿te hice esperar? Preguntó preocupada. Vei. Para nada, acabo de llegar, dijo avergonzado. Vesta intentó agarrar la mano de Vei pero antes de que lo pudieran hacer la interrumpieron. Diosa 1. Oh, ese es el nuevo hombre del que este ya estaba hablando. Diosa 2. Qué lindo. En ese momento la diosa fue mandada contra el piso y hordas de diosas se abalanzaron contra el peli blanco. Bell. Kakamisama. Expresó con preocupación. Diosa 3. Parece una chica pero es un chico. Diosa 4. Más bien parece un conejo. Diosa 5. Te tengo. Bell. Este es el sueño de todo hombre pero alguien por favor salveme, pensó internamente. Vesta. Que 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 que. Decía mientras se llenaba de ira. Demeter. Lo sentimos estia, teníamos curiosidad y te seguimos, se disculpó. Bell. Por favor, suéltenme. Dijo levemente mientras se libraba. En ese momento el peli blanco cayó pero en los pechos de la diosa Demeter. Demeter. Ara, ara, qué lindo. Dijo mientras hundía a Bell en sus pechos. El cuerpo de Bell hirvió en sonrojo y casi se desmaya pero gracias a la interrupción de Vesta que logró despojarlo de las manos de Demeter, escaparon. Diosa 1. Estia está escapando. Diosas. Vamos a por ellos. Los dos escaparon como pudieron de allí mientras tomaban muchos atajos y doblaban esquina por esquina para perder a las diosas hasta que después de una larga travesía lograron escapar. Bell. Pe por fin escapamos de ellas, Kami-sama, dijo exhausto. Vesta. Ese es el problema con los dioses. Son como hienas hambrientas. Expresó con disgusto. Por su culpa se nos hizo tarde, y mi cita contigo, dijo cabizbaja. Bell. Pero fue divertido, mira Dios a esta vista es perfecta. Vesta dirigió su vista al frente y pudo ver una gran vista de toda la ciudad de horario. Bell. ¿No es bonito? Vesta. Sí. Bell. Kami-sama volvamos pronto otro día, la próxima vez si le invitaré a alguna comida deliciosa. Vesta. Lo estaré esperando Bell-kun, dijo mientras reposaba su cabeza en el hombro del chico. Momentos después de acabar su fallida cita, se dispusieron a volver a su hogar para descansar de un largo y extenso día. Vesta. Volvimos chicas. Bell. Estamos en casa, ¿están todas bien? Gritó para llamar la atención. Jeanne y Ushuakamaru estaban compartiendo un diálogo entre ellas, Morgan estaba leyendo unos libros de la estantería de la diosa hasta que se percataron de las dos presencias y voltearon a ver. Jeanne. Bienvenidos de vuelta a los dos. Ushuakamaru. Ushuakamaru. ¿Qué tal les fue Bell y Donoi Vesta-sama? Morgan. Veo que ya regresaron. Bell. Gracias por la bienvenida, nos fue bien aunque se arruinó un poco, dijo rascándose la mejilla. Vesta. Sí, pero ya no importa, dijo en un suspiro. Las tres eruas solo asintieron, no les obligarían a que les cuenten todos los detalles de su salida. Bell estuvo pensando unos momentos hasta que se acordó de algo muy importante que Morgan mencionó hace unos días. Bell. Morgan-san tengo algo muy importante que preguntarte, dijo mientras todas volteaban a verlo. Morgan. ¿Y eso es? Preguntó con una ceja levantada. Bell. ¿Tú mencionaste que el Grial que poseo además de darme la capacidad de invocar muchos servants, también tiene la posibilidad de concederme algún deseo? Preguntó con atención. Todas menos Jeanne y Morgan se sorprendieron de lo que dijo Bell y se dispusieron a escucharla. Morgan. Así es, como te dije por lo que llegué a examinar tiene la capacidad de hacerlo, ya que es un artefacto poderoso capaz de conceder cualquier deseo, este es muy especial ya que no sé cuántos deseos en total puede conceder. ¿Por qué la pregunta? Preguntó expectante. Bell. Ya veo, es que tengo un deseo que he estado muchos años intentado hacerlo realidad, pero no importa cuánto lo intenté, no puedo hacer nada para hacerlo realidad, dijo apretando sus puños. Ushu Akamaru. ¿Podríamos saber cuál es ese deseo Bell y Dono? Preguntó con intriga. Bell. Salvar a mi familia. Todas. ¿Salvar a tu familia? Preguntaron con sorpresa. Bell. Es así, hace años me enteré de que mi madre, mi tía y mi tío sufren por una enfermedad que los atormenta, expresó cabizbajo. Vesta. Si no te importa, ¿podrías contarnos sobre eso Bell y Dono? Dijo mientras tomaba su mano. Jeanne. Quisiéramos saberlo también. Ushu Akamaru. Si Bell y Dono, estamos dispuestas a escucharte. Morgan. Quisiera que nos lo cuentes, me interesa saberlo, expresó con interés. Bell. Está bien, dijo asintiendo. Flashback durante años Bell pudo observar que sus familiares le escondían algo ya que, siempre que trataba de preguntar o saber algo más de ellos, evitaban sus preguntas y cambiaban rápidamente de temas. Hasta que un día vio sin que su tía Alcia se diera cuenta a esta misma tosiendo mucha sangre mientras era ayudada por su abuela era. Y no solo eso, su madre sufría lo mismo pero en ella era mucho peor, mayormente pasaba algunas semanas en cama y hasta algunas veces la vio también tosiendo sangre al igual que su tía, estaba aterrado que le estaban ocultando. ¿Y por qué estaban así? Pero no fueron las únicas, su tío Zald también le pasaba lo mismo además de que cada vez que pasaba el tiempo se volvía más y cada más inestable y su piel era más pálida. Hasta que un día a sus once años no aguanto más y llamo a sus dos abuelos para que le expliquen de unas vez por todas que andaba pasando con las personas más importantes de sus vidas. Era. Con sorpresa, Bell, ¿de qué querías hablar con nosotros? Zeus. Exacto Bell, si quieres consejos para tener tu harem, debe ser sin que tu abuela esté presente. Bell. Déjense de bromas, quiero que me digan por qué mi mamá y mis tíos estaban con esos síntomas, dijo mientras su cabello tapaba sus ojos. Zeus y Hera se tensaron ante esa respuesta, ¿acaso lo sabía? ¿Pero cómo? No lo habían guardado lo mejor posible. Zeus. ¿Eh? Bell, ¿de qué estás hablando? Dijo con nerviosismo. En ese momento Bell golpeó la mesa enfrente de él con fuerza y le exigió respuestas. Bell. Déjate de bromas abuelo, sabes muy bien a lo que me refiero. Gritó con rabia. Era. Está bien, te lo contaremos todo pero calmate, dijo mientras tranquilizaba al chico. Después de unos momentos de silencio, ellos dos se prepararon para decirle la verdad. Zeus. Veo que no sirve de nada ocultártelo. Era. Sí, pero creo que era mejor de que lo sepas. Bell. ¿A qué se refieren exactamente? Preguntó algo nervioso. Zeus. Muy bien como comenzamos, dijo en un suspiro. Era. Creo que yo comienzo, quiero que nos escuches bien y pacientemente Bell, ¿sí? Bell. Está bien, lo haré y perdón por reaccionar así, dijo tratando de calmarse. Era. Muy bien, como ya te habías dado cuenta la razón por la que tu madre y tu tía tenían esos síntomas se debe a que tienen una rara enfermedad hereditaria que para felicidad nuestra no lo tienes tú, pero el caso es que esa enfermedad las va debilitando cada vez que pasa el tiempo, tu madre casi murió en el parto cuando tú naciste, gracias a un milagro, a los diversos doctores y curanderos que tuvimos ese día logramos salvarla, pero ella no aguantará muchos años más, por otro lado tu tía alcia la enfermedad, no le afectó tanto como tu madre pero es probable que no viva muchos años, dijo con tristeza. Zeus. Con respecto a tu tío Zald, él tiene una habilidad que cada cosa con poder que él comá lo hará más fuerte, él consumió la carne de Behemoth cuando nuestras familias lograron derrotarlo, a consecuencia de haber comido su carne con veneno, con el paso del tiempo él empezó a tener graves secuelas y es por eso que es muy probable que tampoco duré muchos años con vida, dijo con gran tristeza. Era. Gracias a nuestras faldas y a unas ramas élficas muy importantes ellos lograron mantenerse con vida estos años, pero aun que les ayude no los van a curar, así que no van a durar muchos años con vida, finalizó con gran pesar. Beh. N no puede ser. Esto es una broma verdad? Díganme que es una maldita broma. Dijo mientras empezaba a llorar. Sus abuelos adoptivos solo se dirigieron hacia él y le dieron un cálido abrazo para reconfortarlo. Zeus. Entendemos como te sientes y no te culpamos, siempre estaremos para ti Beh, así que no estás solo, dijo abrazándolo. Era. Es así Beh, no estás solo y nunca lo estarás mientras estés con nosotros, dijo también abrazándolo. Después de calmar a Beh se separaron del abrazo y el chico mencionó algo que los dejó perplejos. Beh. Voy a encontrar alguna cura, debe de haberlo, no importa si tengo que intercambiar mi vida para hacerlo, juro que no descansaré hasta que ellos puedan vivir sus vidas con felicidad. Lo dijo determinado. Ellos dos solo se quedaron mudos ante la afirmación del chico, quienes eran ellos para decirle que no lo podría lograr. Zeus barra era. Estamos seguros de que lo lograras, pensaron al mismo tiempo con una sonrisa. Fin del flashback Beh. Esa es la historia, dijo con gran tristeza. Todas solo se quedaron calladas y sorprendidas, comprendían más que nadie el dolor de su máster. La diosa solo quedó en silencio ante la historia de su primer hijo pero preguntó algo. Vesta. Beh Kun, ¿tus abuelos eran dioses? Beh. Así es, más bien abuelos adoptivos obviamente, ¿cómo lo sabes? Dijo asombrado. Vesta. Solo lo pensé y veo que es verdad, ¿cuáles son sus nombres? Preguntó intrigada. Beh. Lo siento pero eso no te lo puedo decir aún Kami-sama, se disculpó. Vesta. No te preocupes, no hace falta que lo digas, dijo asintiendo. Morgan. Sabes eres admirable, a pesar de saber que no había casi posibilidades de poder salvarlos no te rendiste en buscar alguna cura en estos años, ese es uno de tus principales características, el de no darte por vencido, dijo con una ligera sonrisa. Vesta. Ella está en lo correcto Beh Kun, estoy muy orgullosa de ti, dijo mientras le daba una sonrisa. Ushu Akamaru. Entendemos tu dolor más que nadie Bell Dono, nunca estarás solo ya que nos tienes a nosotras, dijo mientras se levantaba con felicidad. Jeanne. Es cierto, no tienes por qué cargar todo tú solo, déjanos aligerar la carga, dijo mientras le sonreía. Bell. Se los agradezco mucho chicas, tienen mi gratitud, dijo mientras se inclinaba. Morgan. Creo que es tiempo de probar si tu deseo se puede hacer realidad, dijo mientras acaba el guial. Toma, inténtalo, exclamó. Bell solo tomó el guial y lo examinó unos momentos. Bell. ¿Qué puedo hacer para que reaccione? Morgan. Depende de ti, solo concéntrate y expresa tu deseo. Bell. He entendido, él solo asintió. Estuvo intentando transmitir su deseo y lamentablemente no ocurría nada, estuvieron como 10 minutos pero nada pasaba de nuevo, pero eso no significaba que él se rendiría, pero de pronto la copa y la habitación empezó a brillar de un color dorado dejando a todos con gran sorpresa. Bell. ¿Qué hago ahora? Dijo alarmado. Morgan. Con gran sorpresa, solo cálmate, transmitele tu deseo y veremos qué pasa. Bell. Entendido. Deseo que mi madre metería y mis tíos Alfie y Zald se curen de su enfermedad, para volverlos a ver con una sonrisa. Y principalmente para cumplir la promesa que me hice a mí mismo y a mis abuelos de poder salvarlos, quiero que vuelvan a sentirse libres y no ilimitados nunca más, solo espero que no sea tan notorio, sino que se curen sin que ellos ni nadie se den cuenta, él transmitió su deseo y todo el lugar se cubrió de un color dorado cegando a todos hasta que la luz se disipó devolviendo la vista perfecta a todos. Bell. Vesta. ¿Qú qué pasó? Ushu Akamaru. ¿Funcionó? Jeanne. N no lo sé, todos en ese momento voltearon a ver a Morgan que los miraba con una sonrisa radiante, jamás la habían visto con una sonrisa tan verdadera. Morgan. Felicidades Bell. Cranel, esposo mío, tu deseo acaba de ser cumplido, dijo con una pequeña sonrisa. Vesta no detectó ninguna mentira en ella, eso quería decir que, todos quedaron estáticos unos momentos hasta que alguien empezó a llorar y cayó de rodillas. Vesta barra Ushu Akamaru Jeanne. Bell. Todas corrieron a abrazar al peli blanco que no paraba de sollozar en sus brazos mientras Morgan lo miraba. Vesta solo pudo abrazarlo con felicidad, Ruler le limpiaba sus lágrimas, Reader le ayudaba a levantarse y Berserker solo le dio una sonrisa. Bell. Así que después de todo si pude cumplir mi promesa. No me habría importado. Hasta aquí el cap de hoy gente, ya saben si les gusta dejen su like y suscribanse para que les notifique cuando subo nuevo video, además de dejar su comentario para que los salude, y sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.